Es que necesitamos iniciar acciones conjuntas, sobre todo intermunicipales, que ayuden a revertir el problema de calentamiento global, que le digo que yo siempre ya vamos tarde, que hemos perdido mucho tiempo y que es muy necesario que las acciones sean en conjunto. Yo les agradezco mucho a los cuatro alcaldes, los otros cuatro alcaldes del Centro del Estado, donde vieron más de 250 mil personas por conjuntar esfuerzos, este gran esfuerzo de reforestación para llegar a 110 mil árboles. Bueno, pues ahora sí las que lleguen, la meta eran 50 y luego 100 mil, ahora son 110 mil vamos a lograr este día. Señor, de los 24 árboles que nos toca sembrar a cada uno, ¿cuántos lleva usted? Pues llevamos algunos, adiós. Y aquí vamos a agregar otro. Aquí vamos a agregar otro. Vamos a seguir después de esta plantación simbólica, vamos a pedir pasar a entrega simbólica de tractores, mismos que ya mencionábamos dan en el mantenimiento a estos tractores. ¿Ya plantaste uno? ¿Ya? ¿Estás seguro? Ahora con árboles nuevos que ya tienen. Ahí viene la pala, todos están en la pala. Siempre hay que generar un gran rato para la ciudad de... ¿La tienen con pala, no? ¿No? ¿Sí hay? ¿Votos? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Hay una pala? ¿Dónde está? Están por aquí. Mira, Carme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y van a salir en agenda desde los locales. ¿Por qué? Ah, pues yo por eso lo... ¿Dónde está? ¿Qué opinas, señor? No, 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 no. Por primera vez tú le resuelve. ¡Ahí íntale, ahí íntale! Échale. ¡Dónde está, mais! ¡Dónde está, mais! ¡Dónde está, mais! vamos a ver otro ya no da mas marcalo marcalo donde fue bravo gracias es el que va a querer es el que va a querer si con el regalo es el que se venga es el que se venga es el que se venga ya los entregué ya estaban trabajando vamos a dar un si vamos a dar un recorrido del corte del historio y el recorrido por los viveros delegados vamos a dar un recorrido así que vamos a dar un recorrido por esta situación por los viveros y de esta campaña pedimos a los alcaldes gracias 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 Vamos a los viveros. 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 Vamos a los viveros.